¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando de, cambiaste los sellos de la transmisión automática y no cambiaste los discos, porque lo viste bueno. Reparaste la transmisión, solamente viste los sellos que estaban tostados y los cambiaste. Le dejaste los mismos discos. Vamos a ver qué pasa con esa transmisión. ¿Cuáles son los problemas que te va a ocasionar más adelante? ¿Hiciste una buena reparación? ¿Quién te recomendó eso? Todo eso lo vamos a estar hablando en este video para que cuando te toque hacer una reparación en la transmisión automática, tengas todos los conocimientos y hagas una buena reparación. Para que te dure lo que debe de durar 10, 15, 20 años una transmisión en buen estado. Y vamos a estar ayudando a un amigo suscriptor que cometió varios errores referentes a este tipo de comentarios. Cambió los sellos y no cambió los discos. Antes quiero dejarte la pregunta de cuánto has aprendido de transmisiones automáticas en este canal. Sección que hemos preparado para que ustedes se vayan familiarizando con la falla. Y a la hora de que se le presente una, no le tengas miedo, no caigas en pánico y que no te vayan a agarrar por ahí como conejito. Y puedas resolver el problema tranquilamente. Si yo les digo a ustedes, vas a reparar la transmisión y tiene cuatro discos dañados nada más. Usted la desarmó y revisó los discos. Y tiene cuatro discos dañados. ¿Qué haría usted en ese caso? Lo demás, todo el mecánico te dice todo está bien. Nada más tengo cuatro discos dañados. Opción A. ¿Le cambiaría los cuatro discos nada más? Para resolver el problema. Opción B. ¿Le cambiaría todos los discos de pasta? De la transmisión. Esa es la opción B. Y la opción C. ¿Le cambiarías los discos de pasta? Todos. Y los sellos. El key de sellos. Lo que llaman el banner key. La opción C. Ninguna de las anteriores. Al finalizar este video. De cambiaste los sellos. Y los discos no. Vamos a estar hablando también de esta pregunta que es muy importante. A la hora de reparar una transmisión automática. Cambiaste los sellos. Y los discos no. Vamos a ver lo que le pasó a este amigo suscriptor. Saludos a mi amigo Omar. Desde Puerto Rico. Necesito su consejo. Tengo un Mazda 3. 2008. Me repararon la transmisión. Porque mis sellos estaban endurecidos. Los sellos de la transmisión automática. Estos sellos. Estaban duros. Y por eso. Le puso los sellos nada más. Porque estaban endurecidos. Esa era la causa. Después de eso. Comenzó. A correr mi carro. Y los cuatro meses. Promedio. Comienza a fallar. Él le repararon la transmisión. Me imagino yo. Que nada más le pusieron el kit de sello. ¿Qué es el kit de sello? Esto que está aquí. Un kit de sello. De esa misma transmisión. Para que ustedes tengan una idea. Y. Después de eso. Comenzó a correr mi carro. Y a los cuatro meses promedio. Comienza a fallar mi transmisión. En cambio. De dos a tres. Me da golpe. Y lo mismo. Cuando reduce de cuatro a tres. De cuarta a tercera. Le da un golpe. Y de segunda a tercera. También le da un golpe. Más duro. No coge reversa. Ya dejó de agarrar la reversa. Cuando calienta. El mecánico. Vuelve a cambiar los selenoides. Cuerpo de válvula. Y después de eso. Sigue con la misma falla. Me prende. En AT. No sé qué hacer. Porque ya. Este mecánico. Me ha cobrado. Por el trabajo. Bueno. Esa es la pregunta. Que hace el amigo. Suscriptor. A él le cambiaron. Nada más los sellos. Y no le pusieron los discos. Esa caja. Además de tres. Usa. Además de los sellos. Y los discos. Los pistones. Vulcanizados. Qué pasó. Cuando él. Desalma la transmisión. Y le cambia los sellos. Nada más. El carro. Lo arreglaste. Momentáneamente. Pero qué pasa. No le cambiaste los pistones. Ni le cambiaste los discos. Le dejaste los mismos discos. Usados. Seguramente. Ese carro. Cuando usted la bajó. Vean este detalle. Muy importante. Que aquí. Es donde viene. El meollo de la falla. Cuando usted bajó. La transmisión. Lo más seguro. Es que usted haya. Encontrado. Una. Una transmisión. Con 200 mil kilómetros. 180. 200. 240. Por ahí. Y. Solamente. Tenía. Los sellos. Gastados. Pero. Qué pasa. Los discos. Ya tienen. 200 mil kilómetros. Por. Por decir algo. Un promedio. Ya los discos. Tienen. De usado. 200 mil kilómetros. De recorrido. Con unos sellos. Gastados. Te cambiaste los sellos. Y el carro. Te empezó a funcionar bien. Porque empezó otra vez. A aplicar. Pero los discos. Ya estaban. Dañados. Y a los cuatro meses. Volviendo. A tener presión. En la transmisión. Te dañó los discos rápido. Esto es normal. Porque le cambiaste los sellos. Le diste más presión. Y te quemó los discos. Aparte de eso. Los pistones. En el comentario. No habla. Que le cambiaste los pistones. Vulcanizados. Esa transmisión. Usa pistones. Cuando se dañan los pistones. Te pasa lo mismo. Empieza a golpear el vehículo. ¿Por qué? Porque. Ve cómo está este pistón aquí. Por ejemplo. Ve cómo entra suavecito. Él debería entrar duro. Con presión. Y esto es lo que está pasando. Ahora qué es lo que estás haciendo. Gastando real. Que si cuerpo de válvula. Que si selenoide. Que si aceite. Que si esto. Que si el otro. Nada de eso hermano. Ahí tiene que bajar esa transmisión. Y. Hacerle una reparación general. Cambiarle sus pistones. Cambiarle los sellos. Los discos. Y ponerle el filtro. Que tampoco. Tampoco vi en el comentario. Que le cambiaste el filtro. Y esto es muy importante. El filtro de la transmisión. Y sobre todo en este carro. Que el filtro. Es de fieltro. Es de un material malo. Entonces claro. Bajaron la transmisión. Vieron. Que nada más tenía los sellos. Le pusieron los sellos. Pero no le cambiaron. Los discos. Y al no cambiarle los discos. Le pusiste unos sellos nuevos. Con unos discos. Que ya tenían. Un recorrido. Un recorrido. De 100. 200.000 kilómetros. Y obviamente. Al meterle más presión. No te dura nada. Te lo tiró inmediatamente. Entonces recomendación ahí. Cuando usted vaya a reparar una caja. Nunca acepte. Que le pongan los sellos nada más. Si nos mande. Le pones sellos y discos. Y el filtro. Esto es lo mínimo. Que tienes que poner. Cuando vas a reparar una caja. Sello. Disco. Y filtro. Es como cuando te metes al baño. A bañarte. Media. Pantalón. Interior. Y camisa. Ese es el key. Si te pones una media. No te pones la camisa. Estás haciendo las cosas malas. Lo mismo es en el vehículo. La reparación. Si quieres. Que te dure. Tu 10. 15 años. Tienes que cambiarle todo. Si le dejas los discos viejos. A unos discos. A unos sellos nuevos. No te va a durar. Cuatro meses. Como te duró. Te puede durar ocho meses. Te puede durar un año. O te puede durar hasta dos años. Pero se te va a dañar rapidito. Y después empiezan los problemas. Ahora fíjate bien. Este detalle. Estás pagando completo. Como cliente. ¿Cuánto vale la reparación? Tanto. Pagate la reparación. Bajar. Montar. Desalmar. Y reparar. Y si usted ve. Que el mecánico le dice. No. Vamos a ponerle nada más. Los sellos. O vamos a ponerle nada más. Los discos. Ustedes tienen que decirle. No. Vamos a repararla. Completa. Porque yo quiero que mi vehículo. Me dure. Diez. Quince años. Y el mecánico. También está en el deber. De aconsejarte. Decirte. Mira. Tiene nada más. Los sellos malos. Pero los discos. No te van a durar mucho. Porque al ponerle los sellos nuevos. Va a haber más presión. Y te va a dañar los discos. Eso es algo de lógica. De lógica. Que se te van a dañar los discos. Igualmente. Con los pistones vulcanizados. En este tipo de transmisión. Si usted cambia. Los discos. Y cambia los sellos. En la delmada. La 4F27. Si usted cambia los discos. Cambia los sellos. Y no cambia los pistones. Es una transmisión. Que está condenada. A que no te dure mucho. Te puede durar un año. Te puede durar dos años. Pero en lo que se vuelve a dañar los pistones. La vas a tener que volver a bajar. Y vas a tener que volver a repararla. Muchas veces van. Quiero un pistón nada más. Quiero dos pistones. Ella lleva seis pistones. Hay una que usa nueve. Entonces. Si le pones dos o tres pistones. Que son los que están dañados. Que es el que te quemó los discos. Los otros tambores. De seguro. En cuatro. Seis. Ocho. Diez meses. Un año. Te van a empezar a fallar. Y entonces vienen las transmisiones. No duran nada. No. Que ahora. La repararon hace un año. Y ahora me está. No me agarra el segundo cambio. O me golpea. O tiene esta falla. O no agarra retro. Pero eso es. Porque no están. Haciendo la reparación bien. No puede. Cambiarle nada más los sellos. Y dejarle los discos. Viejos. Eso tiene que ir combinado. Si quieres hacer. Una buena reparación. Dicho esto. Vamos a hablar. Sobre la. Pregunta inicial. De cuánto has. Aprendido de transmisión automática. Vas a reparar la transmisión. Y tiene cuatro discos dañados. ¿Qué haría usted? Le cambian los cuatro discos nada más. Esa es la opción A. Le cambia todos los discos de pasta. La opción B. Le cambia los discos y sellos. Es la opción C. Y la opción D. Ninguna de las anteriores. La opción correcta es. La opción C. Le cambia los discos y los sellos. Obviamente. Poniéndole sus filtros. Y si es en este tipo de transmisión. Cámbiale los pistones también. ¿Vas a gastar un poquito más? Sí. Pero ese es tu vehículo. Y es una transmisión. Que viene con esa característica. Que la hacen así. Para poner a gastar más dinero. Entonces tienes que comprarte los pistones también. Si quieres un trabajo que te dure. Ocho o diez años. Con ocho o diez años. Si le pones todo eso nuevo. Estoy seguro. Que te vas a olvidar de transmisión. Si le empiezas a. A ponerle nada más los sellos. Los discos. Dos pistones. Ya tú sabes que. Al año. Dos años. Vas a tener. Problemas. Eso es seguro. Dicho esto amigos. Si vas a dejar algún comentario abajo. Referente. A una falla que tenga tu vehículo. Déjame. ¿De qué vehículo estás hablando? El color del aceite. ¿De qué año es tu vehículo? Si la falla la presenta en frío o en caliente. Acuérdate bien. Una buena pregunta. Una buena respuesta. No le tengas miedo a la falla. Hasta un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video.